Durante una sesión especial del Consejo Municipal, realizada en el Auditorio de la Casa Natal del Comandante Silvio Mayorga Delgado, se llevó a cabo la toma de posición e instalación del nuevo Gobierno Municipal de Nagarote, compuesto por Juan Gabriel Hernández y Nelly Rueda Morales. Ejes de desarrollo están basados fundamentalmente en la consolidación del modelo de diálogo, alianza y consenso, trabajar para prosperar, para seguir cambiando a Nicaragua en la ruta de la prosperidad, llevando equidad, respetándolo a la población, amándola, mimándola, sirviendo sin descanso. Eso es lo que nuestro Gobierno quiere y eso es lo que nuestros héroes y mártires nos demandarían en estos tiempos. Y en saludo a nuestro Comandante Silvio Mayorga Delgado, fundador del Frente Sandinista, en este local donde él nació, estamos instalando hoy este Gobierno Municipal que va a estar de cara al 2018-2022. Cumpliendo los ejes, ¿verdad?, bajo el plan maestro y ahí continuamos trabajando y luchando y bajo el consenso de alianza. En esta primera sesión del año se eligió a la nueva secretaria del Consejo, luego de comprobar el coro de ley, resultando electa la compañera Betty Corea Fernández, así como la conformación de las diferentes comisiones. Lo primero que le vamos a pedir a Dios es la dirección, la dirección que nos dé la sabiduría para poder servirle al pueblo como él quiere, con honestidad, con transparencia y con amor. Vamos a trabajar siempre con ellos bajo el modelo cristiano, socialista y solidario y una dirección que tenemos con el nifón de parte del Comandante Daniel y la compañera Rosario, vamos a trabajar en pro de lo mejor para Nagarote. En el acto también estuvieron presentes personalidades reconocidas en el deporte a nivel nacional, invitados especiales y las familias de la cuna del quesillo. Ya tenemos la experiencia de conocer a Juan Gabriel y está excelentísimo, también todo el cuerpo que lo acompaña, que es lo que hace el gobierno, pues está muy bien, esperemos que siga Nagarote prosperando como lo ha hecho. Les informó Gladys Estrada.